El acceso desde abajo. Esta salida igual sí. Y ahora por arriba. Parece que lo bonito es abajo. Vamos a probar. Cuidado. Ah, mi cinturón es el que está quitando. Y en el techo también tiene placas solares. No, aquí tampoco. Igual por ahí puede. Sí, sí, sí. Con suerte. Dice que es doble dirección. Cuidado, no pegarás. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ahí tenemos. Tenían entrada aquí, mira. Sí, sí. Es que es por la propia. La entrada es aquí. Ahí está. Vaya os querrán que haya coches aquí de Tesla. Mira, un cargador. Sí, y aquí también hay. Mira todos los cargadores de Tesla. Que es la Tesla. Igual hasta lo puedes cargar, ¿no? Sí, aprovechamos. ¿Por qué no? El día lluvioso, como corresponde. Y desde hacia aquí, en los mundos. Tesla. Mira, así además no hace falta ni paraguas de pie. Mira esto. Vamos a salir con las gafas mojadas. Aquí estamos. Aquí estamos. Tesla a punto de entrar. Vamos a salir con las gafas mojadas.